Señoras y señores, aquí le tenemos a Mamayun por primera vez en cámara, en acción. Mamayun, mírenla, ella es un ángel contra la psicópata de Elisa, perra y la china. Aquí va Mamayun, charging up. Mamayun la ve, se lo come, va para atrás. Mamayun es el combo, combito viene para acá. Mamayun, acabando con la perra, miren como la agarra. No me va a hacer esa mierda otra vez, ahora contra la pared, deturcada Elisa. Entra la china, deturna la china. La china sí está cochina, está metiendo unos mix-ups del carajo. Santa viuda Mamayun, ¿qué puedo hacer? Eso es lo que va a hacer Mamayun con la china. La va a mandar para la china, la hija puta. Vení, la perra de Elisa, levantate. No me pegué. Mamayun, levantate. Cuidado, ay Mamayun, se lo comiste. Cuidado Mamayun. Parala. Eso, por abajo, ahora por arriba. No. Me agarró porque no sabe ni cómo hacer ni verga otra. Ay, 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 la china se lo hartó todo. Mira qué rico. Cómo da vuelta. Así. Comenzando ya. Ay, la puta, se jodió el combo. Ichimai, ahora era un puta. Perra Elisa, hartatelo. Uy, qué rico. Le estoy haciendo el mix-up rico. No, la china me queda rara. No, perra. Ah, Elisa va a echar el bound ahí. No lo malice. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? La china. La china está difícil. Me tienen unos freaking moves ahí que no sé. Mira. ¿Qué está haciendo? Oh my God. Me voy a llevar contra la pared. Me voy a llevar contra la pared. Uy. Entra Elisa. Ah, casi la agarro a la perra. No bueno, perra. No me hagas esa mierda desenchada. Uh. Ay, ay. Ay, mamita. Santa vidura. ¿Puedo arreglar? Ah. Amayun, cuidado. Cuidado, Amayun. Ay, ay, ay. Eso. Eso. Tercer round. La perra Elisa quiere hacer su mierda. Eso. Para arriba ahora. Comete el combo de mamayun. Uh. Uh, contra la pared. Ah. Mamayun hace el de abajo. No lo quise hacer. Ay, la china. Esta me tiene. Ah, la gran puta. Esta china jodida. Está difícil, loco. Oh, mujer. No me puedo levantar. Ahora sí. Contra la pared. Ah. Me agarró. Ay, mamita. Ay. 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 Ah, la puta. Elisa me paró. Pfff. Vamos a ver. Se lo come. Pase de viaje. Ay, qué rico. Ah, la cagué el combo, men. Qué bárbaro. Uy. Uy, qué rico. China con China. Artáter ese combo. Ay, 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 ay. Eso, eso. Si me gusta, si me gusta, si me gusta. Ay. Cuidado, cuidado. Ay, hijo de puta. F***. Mierda. Ese move me cae mal. Ay, mi amigo. Me está tirando roquetazos. Perra, risa. Madre. Ay, ay, ay. Y mamayun se la voló. Así me gusta.